Hablando huevadas, para mí, son dos muchachos que han revolucionado el humor, el humor es natural. Bueno, pues este... ¿Qué fue, mano? En Hablando huevadas, porque son muchachos que crean, se imaginan, reaccionan en el momento, y eso es bueno, dale humor a la gente. Lo natural, hermano, son re contra buenos, hermano, solo que hay gente que no le gusta, ¿no? Y al que no le gusta, no le gusta, a mí me encanta. A mí me gusta y no vea. Me encantan, los ador, hermano, los aplausos, son la nueva generación que está haciendo y está revolucionando el humor. Y qué bien, hay que darle, a la gente le gustan cosas sobrenaturales, y eso soy yo, pero yo soy sobrenatural. Yo felicito Hablando huevadas, porque de verdad, es como en Estados Unidos, los comediantes en Hollywood casi son los más pagados. Son buenazos. Los humoristas en Estados Unidos son los más pagados. Y acá en el Perú, Hablando huevadas es lo máximo. De YouTube son los más pagados. Es lógico, pero hermano. Entonces yo lo felicito. Hay que reconocer, yo también de acá lo haciendo plata. Igual yo también, están revolucionando en la... Y qué bueno, hermano, y yo como peruano me siento orgulloso, hermano lindo. Antes que nada, para los que no conocen, ni a Jorge ni a Ricardo, les queremos presentar, si es la primera vez viéndolos. Ellos son Hablando huevadas. Y aparte, que son mis amigos. Sin conocerlos, son mis amigos. Yo les digo acá y les brindo y les doy todo el apoyo, hermano lindo. Y qué bonito, así conforme nos criticaron a nosotros, cuando lo estamos a los cómicos. Y hay cómicos que lo critican hablando huevadas. Los mismos compañeros, los mismos cómicos. Tienen que ponerse a pensar que ser más pilas. Tienen que utilizar el cerebro, hermano, nada más.